Les tengo pendiente, un nuevo proyecto musical, lo vas a ver, no sé, como en febrero, marzo, cuando lo vas a ver, magnate, magnate, febrero, en febrero, cierto, en febrero las haremos magnate, nuestro nuevo sencillo musical, magnate, así que todos los emprendientes, ustedes se van a quedar en paz, porque la verdad es que este video es practiculado, todo se va a hacer, para que ustedes puedan tener una nueva decisión, Escribe, le estoy escribiendo, lo que decía, de Barbie Cartonero, me está presente acá, de salud, canta, ¿qué quieres saber? Entra, ¿cuándo viene? Un be grande, un be pequeño, una noche más, si el salmo provoca, ¿Qué te canta? ¿Cantamos? Sí. ¿Cordeamos? Andrés Ramírez. Un saludo para ti, muy especial, wow. Le deseo aquí el pan. A ver, tiene que, grabar, grabar. Es que más de una pregunta, ¿sabes? Vamos a inventar otra verdad, algo que compartir con ustedes, está en el de tarde. Hay unos afiches para leer, para regalar. Sí. ¿Pibiches? ¿Más? Sí. Sí, diez. Pero, vamos a dar preguntas, ¿cierto? Sí. ¿Qué preguntas? Eh, no. Ok. ¿Cuáles son tus cinco canciones? ¿Tienes en el de tarde? Vamos a hacer una serie de preguntas. ¿Cuáles son las canciones? Bueno, ¿alos cinco primeros? ¿Cuáles son las cinco canciones que tengo en el hashtag? ¿Cuáles son las cinco canciones que tú tenes? ¿Cuáles son las cinco primeros? ¿Cuáles son las cinco canciones que tengo en el hashtag? ¿Cuáles son las canciones que tengo en el hashtag? ¿Cuáles son las cinco? Ay, ¿seí como a Lloris? No. ¿Cuáles son las canciones que tengo en el hashtag? ¿Y a veces hace algo? Estamos aquí, ¿y a veces hace algo? ¿Cuáles son las tres? ¿Cuáles son los cinco canciones? Sí. que tengo en internet los nombres reales de mis canciones de los ojos que presento estos se llevarán si pones mal espérate ¿cuál de pausa?